No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Pero además, no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda. Porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose seis meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficientes que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. ¿Qué opina de Petrobelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Una de nuestras mejores ministras. Sigue, con lo cual. Sigue. Ahí es donde la psicología de él me preocupa. El acto del Luna, padre. Yo no tengo problema que haga el acto, todo bárbaro, los que gritan, todo bárbaro. Pero el show de él, yo no sé de mirar actos ni nada. Me quedé en mirarlo para ver. Y quiero decirte, me parece más cerca de Cositorto que de Albert Díaz. Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque, ¿saben qué? Si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero, claro, estos están acostumbrados a ser zaparranchos durante los últimos 100 años. Entonces, tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta. Si hiciste las cosas mal, merecés cagarte de antes. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche de la 24. Bienvenidos a MMS. Se está debatiendo por estas horas, bueno, el rumbo de la gestión política y económica de Javier Milei. Hoy ha sido un día muy complicado en términos de la caída de los bonos de la deuda, la disparada del riesgo país, los dólares financieros que están presionados. Y, obviamente, el enfrentamiento del presidente Javier Milei con una especie de rebelión de los diputados de la oposición dialoguista. Y eso genera mucha incertidumbre hacia adelante. Incertidumbre respecto a lo que está pasando con la gestión del gobierno, con las leyes que el gobierno necesita para avanzar con su programa económico, y también incertidumbre respecto a cómo sigue el programa económico. Atención, fíjense lo que ha pasado en el día de hoy. El presidente hizo algunas declaraciones, que son declaraciones, ahora las vamos a ver, del estilo del presidente más taquilleras, electoral, para su hinchada. Dijo, amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro, dijo el presidente. Y, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Porque tiene que gestionar el presidente el Estado, tiene que gestionarlo exitosamente, si quiere reducir el Estado tiene que hacer las privatizaciones, los recortes en las áreas que crea que son ineficientes para achicar el Estado. De hecho, la política y la sociedad le empieza a poner un límite al ajuste fiscal con licuadora, que es lo que ocurrió con los jubilados. Y hecho, el propio Fondo Monetario Internacional le viene reclamando, y lo volvió a hacer en el día de hoy, mejorar la calidad del ajuste y proteger a los más vulnerables. Un mensaje que llega de Washington, donde también dicen, desactiven la licuadora, no le den tanto a la licuadora con los jubilados, que ellos mejoren la calidad del ajuste. Otra de las declaraciones de hoy del presidente también, en ese tren de influencer global, fue, vengo de un futuro apocalíptico para evitar la debacle del mundo, por las ideas del socialismo. Él dice que en la Argentina se aplicó 70 años de socialismo, y que el mundo está yendo hacia eso, y les viene a advertir que no hagan eso porque van a terminar muy mal. Algo así como la historia de Terminator, es decir, el presidente autopercibiéndose como una especie de Terminator moderno, viene del futuro y les avisa al mundo. Y uno se pregunta, pero vos sos el presidente de la Argentina, un país que está en una crisis total y que todavía no pudiste encaminar, o no terminaste de encaminar. Si en algún momento te salen bien las cosas, sos exitoso, bueno, andá a predicar por el mundo lo que quiera, pero hoy suena hasta un poco irrespetuoso predicar que el mundo va al desastre del socialismo cuando el país de Latinoamérica, salvando Venezuela, que está en un desastre total es la Argentina, y donde el mundo, con sus más y sus menos, está en una situación, obviamente, de crecimiento dentro del capitalismo. La tercera frase del presidente sí engancha más con la realidad argentina. Hoy habló en Agroactiva, frente al campo, hay todo un tema con el campo, que se está demorando la liquidación de la cosecha de soja, obviamente el presidente no tenía ahí medidas concretas, ni rebaja de retenciones, ni baja de impuestos, ni un dólar especial, pero envió una señal respecto a lo que está pasando, y dijo, la caída de los bonos es por el problema de los degenerados fiscales, que están tratando de romper el equilibrio fiscal, es decir, el presidente denunciando que lo que está ocurriendo en estos días es no un problema económico, sino un problema político que está desacomodando su plan económico. Y agregó, no estamos nerviosos con lo que está pasando, el precio de los bonos y el tipo de cambio se va a acomodar. Bueno, fíjense lo que ha pasado hoy. Hoy ha habido un derrumbe nuevamente, es el sexto día consecutivo de caída muy fuerte de los títulos de la deuda argentina, hoy cayeron 4 o 5% los bonos de la deuda, en lo que va de junio, en una semana, vienen con caídas superiores al 10%, eso ha disparado el riesgo país, que hoy está de nuevo en 1.600 puntos, cuando en algún momento había bajado a 1.200 puntos, y el gobierno aspiraba en el corto plazo ir a 1.000 puntos, a 1.800 puntos para enviar la señal, este es un modelo en el cual se están haciendo muchas cosas, enviando señales a los mercados, para bajar fuertemente el riesgo país, y de esa manera enviar una señal, que la Argentina va a poder reabrir los mercados de financiamiento externo, va a poder conseguir dólares con financiamiento del mercado de capitales, o incluso para el FMI que le pueda prestar dólares u organismos internacionales a la Argentina. Bueno, lo que ha pasado en los últimos días es al revés, no estamos con un descenso del riesgo país, sino que hay un aumento de la desconfianza y sube el riesgo país muy fuertemente, es decir, hay como una especie de los inversores sacar la ficha de la Argentina, que habían puesto en el inicio del gobierno de Javier Milei. Fíjense lo que ha pasado con las acciones, también es tercer o cuarto día consecutivo, donde el panel de las acciones líderes de la Argentina muestra así, todo rojo con caídas, pero muy importante, hoy el IPF volvió a caer la acción más de 3%, el lunes había caído YPF 7% u 8%, es decir, una caída muy, muy fuerte de nuevo. Inversores que habían puesto una ficha, al menos en el mercado de deuda o en el mercado de acciones de la Argentina, levantando esa ficha. Fíjense cuando en Agroactiva, hoy el presidente justamente plantea que esto es por culpa de los degenerados fiscales. El presidente diciendo, esto tiene que ver con que hay una casta en el Congreso que están bombardeando la línea de flotación del gobierno, la línea de flotación de la política económica. Lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Es decir, están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superávit fiscal. Una muestra de ellos la dieron ayer. Pero además, no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda, porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose seis meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficientes que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. Y como si todo esto fuera poco, digamos, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque, ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, merecés cagarte de hambre, y por eso hay que eliminarlas. Bueno, a ver, acá el tema, más allá de las declaraciones picantes del presidente, lo que le responden los diputados, los senadores, el tema es lo que está sucediendo con la desconfianza muy fuerte de los mercados. El gobierno dice la desconfianza es culpa de la casta, es lo que están haciendo los diputados y los senadores que no aprueban la ley base, el paquete fiscal, que ahora metieron un proyecto para aumento de jubilados y eso bombardea el ajuste fiscal. Y la interpretación que hay en los mercados es un poquito más compleja. Por un lado sí, tiene que ver con el ancla fiscal en duda, por la rebelión en el Congreso, de la oposición dialoguista. El gobierno envió el mensaje que todo había sido urdido, lo de los jubilados, por una maniobra de Máximo Kirchner, y hoy cayó muy mal en solo los mercados, porque llegaban consultas desde afuera de bancos de inversión diciendo, ¿qué pasa? ¿De nuevo Máximo Kirchner controla el Congreso? Algo que a muchos les resulta inverosímil, porque Máximo Kirchner está al fondo a la izquierda, en el Congreso, pero lo que ocurrió con los jubilados fue una alerta, porque hubo una movida muy fuerte del bloque de Pichetto, del radicalismo, al cual se sumó el kirchnerismo y el peronismo, que generó la idea de que puede haber mayorías agravadas, 160 votos, en contra de los proyectos que impulsa el oficialismo. Y la interpretación del gobierno fue una trampa de Máximo Kirchner. De afuera está visto como hay un resurgimiento de Cristina del kirchnerismo que ahora maneja en el Congreso. El otro tema, los límites al ajuste de la licuadora por la política y la recesión, eso sí se está viendo, el propio gobierno reconoce que no puede seguir licuando los jubilados, que hay una situación muy compleja desde el punto de vista social, que hay que empezar lentamente a recomponer ingresos. Hay un problema de gestión del gabinete en crisis. Esto empezó hace dos semanas con la inyección del jefe de gabinete de pose. Empezó con el escándalo del reparto de alimentos y una ministra que tiene tres ministerios subsumidos en su propia área está en jaque. Iversiones, si se queda, si se va, si tiene una crisis emocional para continuar en su gestión. Y después empiezan las dudas económicas, más allá de la política. Dudas sobre la acumulación de dólares del Banco Central. Estamos en el momento de máximo temporada alta de ingreso de dólares de la soja y las compras en estos días del Banco Central están en mínimos para esta época que entra a la cosecha de soja. Hoy el Banco Central compró 20 millones de dólares. Ayer vendió. En esta época del año, los últimos 10 años, estaba comprando 200, 250 millones de dólares. Entonces, todos empiezan a ver. Por el lado del ajuste fiscal, ¿se pueden descontrolar los pesos en la economía? Mirey dice, no, tengo toda la voluntad. Y por los lados de los dólares, ¿puede el Banco Central seguir acumulando dólares? Bueno, ese es el interrogante. Advertencia de Cavallo y de economistas del Institution por el atraso cambiario, diciendo, bueno, si ustedes no cambian el esquema monetario y cambiario, la Argentina va atrasando el tipo de cambio, los productores de soja no venden. Eso va a generar, al final del camino, lo que generó siempre en la Argentina, que cuando quieran salir del cepo y unificar van a tener que hacer una devaluación previa. Eso va a impulsar la inflación, va a mellar la popularidad del gobierno y va a generar un rebrote de la inflación, empezar, volver a empezar todo de nuevo. Y dudas por la refinanciación del swap con China. La Argentina está con reservas en cero, no está pudiendo acumular reservas y no hubo una gestión diplomática a ningún nivel eficiente que despeje la duda si hay que pagarle en junio y julio 4.805 mil millones de dólares a China, que pondría de nuevo las reservas en rojo y eso también está generando, obviamente, muchas dudas para los que tienen títulos de la deuda en dólares que el gobierno tiene que pagarlo con dólares y no hay dólares en el Banco Central. Y finalmente, empiezan a haber informes respecto a la resistencia de la inflación para seguir bajando por debajo del 4 o 5% y eso es un problema porque el gobierno ha postergado, tanto en mayo como en junio, aumento de tarifas de servicios públicos, barriendo inflación por debajo de la alfombra para mostrar justamente que la inflación sigue bajando pero ahora postergando aumentos que son inevitables de las tarifas públicas para los meses siguientes. Todo este combo ha generado la situación que se está viviendo hoy que es una situación donde el gobierno encuentra por el lado el frente político y por otro lado el frente económico que tiene que reacomodar rápidamente. Fíjense hoy mi ley y vamos a hablar en un ratito con el jefe de la bancada de diputados de la libertad avanza Gabriel Bornoroni me parece un diputado muy importante para ver qué está sucediendo cómo sigue el gobierno para dar vuelta a esto y dar alguna señal política de que reacomoda el tablero que se ha desacomodado en los últimos días. Fíjense mi ley hoy hablando de que es un topo dentro del Estado para destruir al Estado cuando como presidente lo que todos dicen hoy debiera cuestionarlo eficientemente. Dejemos de lado los perros y demás que no es importante en términos del análisis lo importante es que el presidente de la Argentina está diciendo que odia al Estado y que lo va a destruir y eso claramente en los mercados de un mundo capitalista donde funcionan Estados más grandes más chicos eficientes distinto obviamente del argentino no genera precisamente confianza. Me voy con Bornoroni dame una línea respecto al tema de jubilados y la interna que generó en el gobierno Javier. Hay un clima enrarecido en el gobierno por lo que pasó en la Cámara de Diputados con el proyecto de cambio en la movilidad jubilatoria porque de lo que se quejan al Poder Ejecutivo es que desde el Congreso no se les advirtió que se podía venir este sopapo más bien todo lo contrario que se planteaba que no son dictámenes diferentes no se van a poner de acuerdo ni el peronismo con el radicalismo así que tranquilos que no va a suceder y sucedió y hay varios pases de factura por eso la visita ayer a la noche a la oficina del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem de Karina Milaí de donde vimos las declaraciones a la salida de esa reunión de la oficina de Martín Menem respecto a Sandra Petovello pero la verdad que lo que se está viendo por estas horas dentro del gobierno son pases de factura interno sobre la responsabilidad y sobre cómo puede seguir esto en relación con la ley bases el paquete fiscal y los proyectos que quiere imponer la oposición sobre otros temas que también afectarían al presupuesto Gabriel Bordoni gracias por venir como siempre jefe del bloque de diputados de la libertad avanza ¿qué sucedió? ¿hay una especie de rebelión en el congreso de la oposición dialoguista con la que ustedes venían tejiendo el radicalismo sectores del bloque de Pichetto con los cuales están tejiendo la aprobación de la ley bases? no, yo creo que sucedió algo que uno no se esperaba yo no vengo de la política hubo una conjunción del kirchnerismo con el radicalismo y aprobaron un proyecto estaba primero el del kirchnerismo y luego el kirchnerismo se acordó con el radicalismo y aprobaron el proyecto del radicalismo nada es la vieja política y yo estaba escuchando el programa lo que vos decías recién yo apuesto más que los mercados le están hablando a la vieja política que están intentando forzar a que el presidente Millet caiga en el error de producir un déficit fiscal y le están diciendo a la vieja política ese no es el camino el camino es que se apruebe la ley de base y que le demos al presidente Millet las herramientas que está pidiendo hace 6 meses en una semana aprobaron una movilidad jubilatoria sin plata de donde se le va a pagar a los jubilados todos queremos que los jubilados ganen más no va a haber nadie en la Argentina que le quieran pagar menos a los jubilados que los jubilados ganen bien seguramente es la apuesta del presidente y de todos los argentinos ahora si no hay plata vamos a generar inflación y con esa inflación le vamos a mentir a los jubilados que le estamos pagando más en realidad le estamos pagando menos porque la inflación le va a sacar ese impuesto regresivo es cierto es cierto que la oposición allá del radicalismo el bloque de Pichetto el peronismo federal el kirchnerismo la izquierda votaron este aumento de 8% de los jubilados y no plantearon de donde saldría pero muchos dicen bueno pero estás haciendo el ajuste más grande de la humanidad y porque aumenten 8% de los jubilados el cálculo es 0,4 0,45 del PBI se te desarma todo el programa fiscal digo no no se podía ir no sé eliminación de la sección impositiva del régimen de tierra del fuego otros regímenes promocionales es decir meter la motosierra en distintos sectores donde efectivamente existen privilegios pero Maxi eso estaba en la ley de base al inicio que no pasaba por los propios diputados o sea por eso digo está haciendo lo humana el presidente Milley y todo su equipo está haciendo lo humanamente posible para que la Argentina esté en el equilibrio fiscal lo que creo que vamos a estar de acuerdo todos en que tengamos equilibrio fiscal y no tengamos déficit ahora le quiere marcar la agenda la vieja política el kirchnerismo y todos los los que se aliaron para que salga esta ley cuando cuando le tocó el kirchnerismo gobernar eliminó el 82% móvil Beto Cristina Beto en 2010 el 82% móvil con el argumento de que desfinanciaba al Estado bueno y cuando vino Alberto frenó las actualizaciones el presidente Milley le actualiza a los jubilados al ritmo de la inflación bueno digamos no es que después de la licuación del verano no es que no pensó en los jubilados pensó en los jubilados tratar de hacer un equilibrio hizo el ajuste más grande que se puede hacer en el Estado a Chico Ministerio en la Cámara de Diputados un montón de recortes se está haciendo todo lo que humanamente se puede hacer y evidentemente el mercado ha visto que la vieja política no le está acompañando al presidente Milley que lo ha votado más del 56% de los argentinos ¿usted cree que la Argentina se puede Milley dijo bueno voy a a gobernar como hizo Bukele su primera gestión a puro veto ¿usted cree que el presidente le conviene extremar la tensión con el Congreso o puede haber negociaciones como tengo entendido que han llevado a cabo con la ley bases y el paquete fiscal para para en una democracia no solamente se gobierna con decretos sino también con leyes ¿no? Eso es lo que da seguridad jurídica hacia adelante Completamente acuerdo que el Congreso trabaje y saque las mejores leyes para los argentinos ahora si el Congreso porque pasan cosas que a mi entender insisto que no vengo de la política hay un montón de legisladores diputados y senadores que no han sido renovados que vienen de otra gestión digamos entonces están pensando están aprobando leyes durante cuatro años el Congreso no funcionó están aprobando leyes que no se animaban ni a hablar cuando estaba el presidente Alberto Fernández ahora en este momento están tratando de llevar adelante leyes que constantemente están haciéndole perder el equilibrio al presidente Milley y bueno sin lugar a duda no están yendo a favor de los argentinos están yendo a favor de que fracase un presidente que fracaso del presidente es el fracaso de los argentinos entonces nosotros lo vamos a cuidar del presidente porque creemos que es el camino no hay otro camino el camino es déficit cero ese es el camino y lo vamos a poder del presidente Milley Javier Calú Diputado ¿se hace encargo del achaque que le hace el Poder Ejecutivo o funcionario del Poder Ejecutivo a la Libertad Avanza en el Congreso al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem de no haber muñequeado políticamente la sesión para evitar la media sanción de la movilidad jubilatoria de la oposición porque se quejan de eso nadie nos avisó bueno no tengo esa información yo de todas maneras yo puedo contestar pero no tengo esa información yo pensamos que el kirchnerismo iba a votar conjuntamente con el radicalismo nosotros pensamos que el kirchnerismo está en la oposición del radicalismo se juntaron y aprobaron leyes que no estaban en la cabeza de los que vamos siguiendo las sesiones de que haya un acuerdo entre radicalismo y kirchnerismo ahora hacia adelante porque ayer acá estuvo Martín Detaz del radicalismo y decía bueno el presidente quiere vetar esta ley en diputados salió con dos tercios casi de diputados presentes y en el Senado también puede haber los dos tercios es decir que el Congreso puede insistir si se va si el veto puede volver y en el Congreso insistir con los dos tercios con los dos tercios sí bueno ese es un camino largo que hay que recorrer eso no ha pasado en la historia de la Argentina pero si eso sucede vamos a trabajar para que si el presidente decide vetarlo quede vetado ¿ustedes ya lo ubican al radicalismo o al bloque de Pichetto como una oposición que hoy va a aliarse con el kirchnerismo para desestabilizar a Milley? no no yo creo que que fue algo novedoso que sucedió creo que no va a volver a suceder pero bueno ellos son están representando una parte de la sociedad y nada y creo que eso no va a volver a suceder no los veo como aliados el kirchnerismo con el radicalismo en este caso sucedió no le pregunto porque bueno contribuye también las declaraciones del presidente que mete todos en una misma bolsa lo pone las ratas del Congreso y obviamente no sé cómo juega el tema personal porque muchos son políticos profesionales pero si el presidente está llamando rata al kirchnerismo al radicalismo al bloque de Pichetti y bueno muy probablemente en algún momento pueda haber acuerdos políticos entre esos sectores si los está unificando el presidente si yo a mí me cuesta un poco ver algunos legisladores diputados más que todo porque yo estoy en la Cámara de Diputados que tienen un doble discurso dicen una cosa dicen una cosa en la sociedad en los programas y después cuando le toca votar votan diferente a lo que ellos están diciendo que quiere que pase pero insisto pasa mucho con los elegidores cordobeses por ejemplo porque en Córdoba mi ley tiene 60% ¿no? el 70% casi el 70% ganó por el 75% y ahora están esos números de imagen positiva pero hay un peronismo cordobés que se diferencia de mi ley claro por eso digo que cuando en 2025 tengamos elecciones nuevamente vamos a tener un congreso realmente renovado de lo que la gente está queriendo que tenga sus legisladores en este momento histórico pero el 2025 para un gobierno que está en la situación que está es el larguísimo plazo la gente quiere siempre la gestión en el corto plazo nosotros vamos a trabajar y yo trabajo mucho para que los legisladores de la oposición dialoguista que no se encuentra el kirchnerismo ni la izquierda la oposición dialoguista hacerlos entender que este es el camino y charlos muchos con ellos y creo que va a haber acuerdos para que el presidente mi ley termine teniendo la herramienta que está pidiéndose seis meses le está pidiendo al congreso que por eso dice va a vetar y le está pidiendo hace seis meses al congreso que le den la herramienta para poder llevar adelante la parte de él ya la hizo redujo ministerio achicó toda la parte política que pudo ahora le falta que el congreso le haga un guiño y le diga toma la herramienta de la ley base a ver acá la clave es ¿qué es el el cronograma que ustedes están viendo para la ley base? ¿hay aprobación en el senado la semana que viene después va a diputados ¿ya tienen ahí sellado el acuerdo político? yo estoy en diputado información que tengo que la semana que viene pero usted se reúne con el jefe de bloque obviamente de la libertad con la presidenta de la cámara de senadores y están trabajando me imagino en conjunto porque necesitan aprobar esto en los próximos 20 días por supuesto creo que la semana que viene estaría la ley base confirmada en el senado se sigue trabajando porque evidentemente los senadores dialoguistas quieren tener explicaciones cada uno de los ítems y hacer algunas correcciones a su criterio y si la aprueban la semana que viene cuando venga en diputado vamos a trabajar para que salga lo más rápido posible y darle al presidente lo que está necesitando es la ley base y el paquete fiscal ley base y paquete fiscal efectivamente ha habido muchas concesiones en el medio modificaciones de la ley muy pocas son concesiones para quienes para los gobernadores para senadores personalmente son modificaciones que están pidiendo los gobernadores que tienen senadores en la cámara de senadores que necesitan para su gestión que son entendibles ahora un poco más entendibles es toda la Argentina en su conjunto y la herramienta que necesita el presidente de mi ley insisto está haciendo todo muy bien y le falta la herramienta política que se la tiene que dar el Congreso y estamos a nada que se la dé diputado Bernorini gracias muy amable por haber estado en el programa bueno fíjense el presidente no que insisto está con un problema de gestión de gestión política y un problema económico que es la desaceleración de la inflación que todos ven que viene más lenta en este momento y por eso postergan tarifas la acumulación de reservas del Banco Central las advertencias de los economistas hacia adelante y ahora los mercados que empiezan a desconfiar será por la política será por estas grietas que se abren en el programa económico lo cierto es que hay una fuerte suba del riesgo país cuando este es un programa económico pensado para que baje el riesgo país y no para que suba violentamente como ha subido la última semana en ese contexto el presidente sigue predicando como un influencer global fíjense cuando con un medio internacional hablaba de que viene del futuro para predicar en contra del socialismo alguien que viene desde la batalla cultural como es mi caso y que parecía imposible que llegara al poder digamos llegué a ser presidente de un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas que han hecho de que Argentina de ser el país más rico del mundo se convirtiera en el 140 y que hoy tenemos 55% de pobres y 15% de indigentes lo que yo estoy alertando es que no hace que falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir digamos yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo algo así como la historia de Terminator bueno de hecho ahí está el presidente ahí está el presidente digo hoy en la gestión de la Argentina le está explicando al mundo que no vayan al socialismo cuando no está claro que el mundo vaya al socialismo alguien además que le haga acordar que Terminator no terminó bien no pero la primera digamos que utilice otra imagen porque tampoco queda bien sobre todo yo digo en términos de gestión la Argentina es decir México está yendo al socialismo porque viene la delfín de López Obrador que acaba de ganar con el 57% de los votos y bueno es un gobierno pragmático es el primer socio en América Latina de Estados Unidos lo fue López Obrador que supuestamente es de izquierda con Trump no con Biden Lula bueno es un socialista que se yo es un pragmático va para un lado va para el otro gestionan Boric en Chile entonces la Argentina necesita en este momento Bukele hoy decía Durán Barba que estuve conversando con él que estuvo mucho tiempo en Salvador que Bukele tiene un el principal soporte de Bukele en el Salvador un país ínfimo en Centroamérica es la República Popular China viene de la izquierda entonces son pragmáticos entonces me parece que más allá de la predica global lo que se está reclamando ahora es pragmatismo local y también en las relaciones internacionales hablando de gestión bueno sigue en el centro del huracán lo que está pasando en Capital Humano hoy renunciaron otros funcionarios más funcionarios del Ministerio de Capital Humano y ya van 40 no sé cuántos de la Secretaría de Educación viste que nosotros ya habíamos anticipado acá que los famosos contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos por los cuales supuestamente saltó Pablo de la Torre el Secretario del Área Social y que fue denunciado hasta por Capital Humano judicialmente por estos temas estaban esparcidos en otras áreas bueno en la Secretaría de Educación el Secretario de Educación admitió ayer que hay casi 200 contratos que vienen también de gestiones anteriores se redujeron pero sigue habiendo contratos y renunciaron porque está habiendo una lupa sobre todos los contratos en todo el Ministerio de Capital Humano renunciaron el jefe de gabinete de la Secretaría de Educación y varios funcionarios más porque está habiendo una hecatombe en Capital Humano que se suma a la hecatombe general de una parte del gobierno que tiene que ver con que hace 10 días fue eyectado Nicolás Pose el que buena parte de la Administración Central armó las diferentes piezas el mecano de donde cada uno iba a poner bueno lo que me cuentan es que Sandra Petovelo le ofreció a Milley alejarse presentar la renuncia dejar el el Ministerio de Capital Humano y el presidente le pidió que se quede que no es el momento para dejarlo pero lo veíamos al comienzo del programa hay una declaración de Karina Milley ayer a la salida de la oficina de Martín Menem en donde le pregunta un cronista un movilero le pregunta por Sandra Petovelo y mientras Milley dice que es la mejor ministra del mundo que es la mejor ministra de la historia Karina Milley dice que es una de las mejores ministras le bajó un cambio bueno también es más humilde no le bajó un cambio tan exagerada claro usa más moderadamente los adjetivos bueno pero es una señal que no está todo bien ahí que no es que no es todo el gobierno el que banca espalda contra espalda a Sandra Petovelo es básicamente el presidente de la nación y no sabemos hasta cuándo no él la va a seguir bancando pero no sabemos hasta cuándo Sandra Petovelo va a resistir esta presión política judicial e interna que hay dentro del gobierno con ella sumamos la novedad judicial hoy en la causa de reparto de alimentos porque después del fallo de la cámara federal de ayer que confirmó que el gobierno tiene que presentar el plan para repartir alimentos hoy Capital Humano le dijo al juez Casanelo vamos a presentar el plan los abogados de Capital Humano de Petovelo Leila Yanni la subsecretaria legal cerca del mediodía entregaron una nota en lo que le dijeron al juez que estaban trabajando en la presentación de ese plan que le diera 24 horas por lo menos para poder acercarle el plan pero yo te diría que con esto el gobierno ese capítulo lo descomprime ya no confronta más con la justicia se allana se allana a presentar el plan después eventualmente hay todo esto en una causa judicial donde Petovelo está imputada y siendo investigada se incumplió sus deberes al no entregar esos alimentos previamente pero por lo menos hay un principio en el fin de la polémica respecto de esta situación que escaló mucho durante toda la semana sobre todo con la audiencia que tuvieron en la cámara federal con Juan Grabois según lo que pasa con los subsidios al transporte en el interior del país porque hay una especie de rebelión de los intendentes de grandes ciudades de todo el país que les quitaron totalmente los subsidios al autotransporte hay boleto de colectivo en Córdoba en Rosario en Santa Fe en Mar del Plata de 800 900 pesos cuando en el AMBA siguen plenamente los subsidios y está el boleto mínimo en 300 pesos claro exacto exacto esta semana se llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires a ver en el Congreso a los diputados de varios bloques los intendentes de las principales ciudades del país Córdoba Rosario Santa Fe etcétera Paraná porque quieren ahora que el Congreso se anima imponer a ver si desde el Congreso una ley que le permita extender los subsidios nuevamente en las principales ciudades del interior del país la disparidad es total ahí tenemos un boleto en Pinamar que sale 1600 pesos prácticamente a el más barato en la ciudad de Buenos Aires del autotransporte es decir los dueños de los colectivos le están proponiendo al gobierno que le saque el subsidio a los colectivos a las empresas que no se los dé más a las empresas en discusiones que son interminables que se generan unos líos bárbaros con la UTA por el aumento en las paritarias etcétera etcétera subsidiar al que no lo puede pagar subsidiarlo vía la SUBE subsidiarlo directamente subsidiarlo vía A o H encontrar una manera directa de subsidiar a quien lo necesita no subsidies a todo el sistema porque no todo el sistema lo necesita ¿cuál es la respuesta del gobierno ante esto? nada no hay respuesta no hay respuesta falta de gestión nuevamente en otro caso clave para los subsidios lo que significa en el agujero fiscal del gobierno y para lo que significa para el usuario que está corto de plata vamos a ir a la tanda cuando volvamos las últimas mediciones de inflación están devolviendo atención el dato de inflación según Ecogou la consultora de Marina Dal Poyeto la inflación de alimentos en la última semana se aceleró fíjense esto es lo que da para mayo 4,9% la inflación total más o menos en línea del resto de las consultoras pero atención que hay dos puntos dos puntos y pico de inflación reprimida de aumento de tarifas de servicios públicos que en mayo se postergaron se patearon para adelante pero no sé si ven abajo 6,1% da la variación de alimentos es decir alimentos viene por arriba de la inflación general y en la placa siguiente se ve la inflación semanal fíjense que se había desacelerado alimentos y bebidas hasta el 5,6% en abril y en mayo se va de nuevo al 6% es decir que tenemos ahí un piso de la inflación entre el 5% 6% tal vez un poquito menos pero hay un piso que es lo que muchos economistas el propio Cavallo dicen la inflación inercial digamos ahí y que cuesta y el gobierno patea para adelante aumento de tarifas de servicios públicos que inexorablemente tiene que aplicar porque si no se le descalabra el sistema eléctrico el sistema energético también con el gas para ver si puede forzar para que vaya más abajo pero por ahora se mantiene la inflación en estos niveles novedad judicial para Alberto Fernández una buena y una mala las dos en la causa de los seguros donde está imputado bajo investigación para determinar si durante su gestión se contrataron seguros para el Estado de manera irregular a través principalmente de un gestor amigo de Alberto Fernández la novedad mala para Alberto Fernández es que hoy la Cámara Federal rechazó el pedido que el expresidente estaba haciendo para que el juez de la causa Julián Ercolini sea apartado del expediente Alberto Fernández lo había recusado la Cámara entendió que esos motivos no eran no alcanzaban para apartar al juez de la causa la buena que la Cámara Federal por mayoría revocó la decisión que había tomado el juez Ercolini de inhibirle los bienes a Alberto Fernández y al resto de los acusados del expediente por lo tanto cuando le decís una buena y una mala para Alberto Fernández claro para Alberto Fernández sí, sí, sí por un lado el juez no terminaba de entender la buena y la mala para quién el juez que quería apartar sigue en la causa pero al mismo tiempo recupera el manejo de los bienes que en su momento la justicia le había inhibido porque hoy la Cámara Federal revoca esa decisión tiene muchos bienes Alberto Fernández porque había declarado un auto nada más lo único que puede disponer es un auto un auto y porque el departamento donde vivía Alberto Fernández en Puerto Madero se lo había prestado al bistur es decir que no tenía ni vivienda propia y el departamento de la propiedad donde funcionaba su estudio jurídico le había traspasado su parte después había cuentas bancarias que quedaban inhibidas y demás pero lo que Alberto tenía según su última declaración jurada era un vehículo que con la inhibición lo que implica es que no puede venderlo sabemos el modelo por ejemplo creo que era un peusot no recuerdo como modelo 404 me parece que si 404 404 de la década del 70 bueno tenés un dato adicional ahí algún bien debe tener algún bien más debe tener Alberto Fernández porque si no no habría tanto nerviosismo alrededor de Alberto Fernández transmiten la sensación del expresidente respecto a la famosa miniserie de Fabiola Yáñez la ex primera dama expareja madre de su hijo que vive en Madrid con el pequeño Francisquito y que va a lanzar una miniserie de 6 capítulos de 40 minutos cada uno donde va a contar su vida hasta ser primera dama y su vida siendo primera dama entre ellas las cuestiones vinculadas con la celebración de cumpleaños el famoso festejo de cumpleaños en Olivos en la residencia presidencial durante la cuarentena del COVID el tema es que la sensación que hay dentro del albertismo de algunos amigos del expresidente que de alguna manera es una señal que quiere dar para no solamente lavar su imagen muy deteriorada la de la primera dama si es que alguna vez tuvo buena imagen en relación con aquella celebración de cumpleaños sino también un mensaje al expresidente parece que hay algunos desacuerdos respecto a la asistencia mensual 6 capítulos de 40 minutos son de 40 minutos apto para todo público se supone que apto para todo público si porque no debería porque debería ser distinto me escriben me dicen que en corriente 990 pesos sale el boleto el boleto de colectivo y que en relación a mayo están al 50% de capacidad las unidades de servicio así que golpeó fuerte la suba de colectivos como en otras ciudades del interior lo que hablábamos de que se cortaron los subsidios total para todo el país y este es el tema del reclamo de los intendentes de las principales ciudades y se mantiene en el AMBA escuchame un último momento se confirma el anticipo de la semana pasada que vimos acá de que el miércoles 12 arranca la mega sesión en Senado para aprobar la ley bases y el paquete fiscal desde las 10 de la mañana preparémonos con la maratón bien quédense en A24 nos reencontramos mañana como siempre 20 horas chau Chau Chau